Estimados y estimadas, espero estén bien. El video del día de hoy trata sobre un resumen de las sesiones que hemos visto anteriormente en esta asignatura de Ciudad Contemporánea. El objetivo de aprendizaje es comprender los conocimientos adquiridos en sesiones anteriores. Nosotros vimos el origen de las civilizaciones, el inicio de estas, que en un comienzo no se podía saber a ciencia cierta cómo ocurrieron los asentamientos humanos, pero posteriormente distintas investigaciones afirman que los asentamientos son una serie de eventos culturales y económicos. Y llegamos a la conclusión de que la agricultura era el eje de todos los asentamientos humanos. Y recordemos que todas las civilizaciones o las grandes civilizaciones crecían a orillas de los ríos. Hace unos 7500 años, unos hombres se organizaron en pequeños grupos o tribus que tendían a congregar cada vez más personas. Bueno, esto es por el llamado asentamiento y también por la comodidad, buscaban comodidad de estas personas. A fin de poder satisfacer las necesidades de forma eficiente, el hombre también domestica algunos animales. Existió una ciudad que se creó en lo que hoy día es Turquía y que se cree y se estableció aproximadamente hace 7500 años, que es la ciudad de Catal Uyuk. En dicho asentamiento se encontraron diversos cultivos como por ejemplo trigo, frutas o nueces, que esto sería más adelante, se consideraría como uno de los asentamientos más clásicos. Pero el asentamiento más conocido es de Mesopotamia, que surge aproximadamente hace 3500 años antes de Cristo. Con el tiempo, nosotros vimos que Mesopotamia se convierte en las civilizaciones clásicas debido a que crean la escritura, tienen este código de Hammurabi, que es uno de los primeros, digamoslo así, indicios de leyes de las civilizaciones. De hecho, surgirían con el tiempo civilizaciones como Egipto, India o China, y estas serían, junto con Mesopotamia, las primeras civilizaciones de la humanidad. Con el paso de los siglos, Mesopotamia se convertiría en una civilización con logros y avances, que para muchos, muchas civilizaciones se convertirían en faros de conocimiento, ya que extraerían dichos conocimientos para establecerse como sociedad. Grecia, con el paso de los siglos y los intercambios comerciales, estas civilizaciones del mar Mediterráneo comenzaron a tener un rol fundamental en cuanto a comunicaciones, y también a origen de otras civilizaciones. La condición del mar interior, de este mar Mediterráneo, eso significa que está rodeado de tierra, y también hace que este mar conecte Asia, África y Europa, por lo que estas sociedades que vivieron en el mar Mediterráneo se convirtieron por excelencia en sociedades comerciantes. Claro está que la condición geográfica de Grecia no era muy óptima debido a la cantidad de montañas que tenían los accidentes geográficos, pero sí el clima propició su asentamiento, debido al clima con estaciones marcadas como lo vimos en las sesiones anteriores. Los comienzos de Roma, como nosotros vimos, son históricos y legendarios. Históricos, recuerden que se fundan estas siete colinas, y legendarios con esta leyenda de estos dos, de estos gemelos, Romulo y Remo. Clásicamente, Roma se divide en monarquía, república e imperio, en donde nosotros vimos también esta división social, esta pirámide, digámoslo así, social, en donde casi no existía movilidad. Por otra parte, existió también una expansión geográfica de parte de Roma, tanto así que llegó a tener una expansión de prácticamente toda Europa, mejor dicho, de toda Europa y parte de Asia. Es por eso que comenzó a tener una serie de problemas, de problemas administrativos, por lo que Dioclesiano en el 285 divide Roma en Oriente y Occidente. Y por último, nosotros tenemos el concepto de romanización, que era esta inserción de las costumbres romanas en los territorios conquistados. Eso incluía la religión, eso incluía también el idioma, y también, obviamente, el pago de impuestos. Chicos, como les mencioné, esto es un repaso, por lo que espero les haya servido este video. Espero nos veamos pronto. Cuídense y realicen la guía, que es, como les mencioné, también hay una guía de repaso, pero nunca está de más ejercitar la mente. Un abrazo a cada uno de ustedes y se cuida. Estimados, tengan ustedes muy buenos días. En la sesión de hoy, en el video de hoy, vamos a repasar las sesiones que hemos visto anteriormente. El objetivo de aprendizaje es comprender los conocimientos adquiridos en sesiones anteriores. Como nosotros hemos visto, mejor dicho, como nosotros vimos, a inicios, vimos el fin del gobierno militar y el retorno a la democracia en Chile. Esto partió en la década de 1980, en donde el año, particularmente, 1986 se convierte en el año decisivo, ya que tenemos un paro nacional, un atentado fallido, Augusto Pinochet, y también cambios sociales, que se dieron a partir de ese año. Tanto así, que en 1988, en enero, se estableció la ley de partidos políticos, lo que significa que Chile tendría una nueva oportunidad de un plebiscito, y también se llamaría una diversidad política. El 12 de febrero de ese año, se formó la concertación de partidos por el no, eso excluía al Partido Comunista, ya que estaba prohibido en nuestro país en ese entonces. El 5 de octubre de ese año, según la constitución, se convocaría plebiscito sobre la continuidad de Augusto Pinochet en el cargo por ocho años, más, o se realizaría una elección para el año siguiente. Como saben y como pudimos, triunfó el no, por lo que se llamaría a nuevas elecciones democráticas. El triunfo de Patricio Elwin en dichas elecciones, frente al contendiente del gobierno, Hernán Vigi, ex ministro de Economía de Augusto Pinochet, traería consigo un gobierno de transición, ya que en el gobierno de Elwin, se daría a conocer informes sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, se crearía la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. Todo esto traducido en el informe RETI. Bien, en cuanto a la unidad número uno de este año, son las bases de la institucionalidad del Estado de Derecho en nuestro país. Con la publicación de la Constitución de 1980, se fundamentan diversos principios jurídicos. Estos principios jurídicos condicionan a la acción del Estado. Recordemos que en esta Constitución política, nadie está por encima de la Carta Fundamental, ni siquiera el Presidente de la República. En cuanto a estas bases de la institucionalidad, nosotros también vimos el principio de soberanía, que es una virtud que tiene un Estado y que otorga organización política y autonomía. Y esta autonomía y esta organización política se plantea frente a otros Estados, lo cual lo hace un Estado independiente. También se forma el Estado de Derecho, que significa que tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentales obligatorias. Esto está traducido en qué? En la Constitución política. También nosotros vimos las funciones y órganos del Estado. Estas, históricamente, según la última sesión, aparecen en el siglo XVIII. Estos trascienden en el tiempo y se transforman en parte fundamental del Estado de Derecho de cualquier país. Como sabemos, las funciones se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y cada una de ellas cuesta con su respectiva atribución y condiciones para optar a los cargos correspondientes. Recordemos que en el Ejecutivo se encuentra el Presidente de la República o Presidenta de la República y tiene sus atribuciones. Así también el Legislativo que es un organismo bicameral que está a cargo del Congreso Nacional y, por último, el Poder Judicial que se encarga de velar por las leyes y es un poder autónomo. Ni siquiera el Poder Ejecutivo tiene poder sobre él. Y está a cargo de la Corte Suprema. ¿Ya? Bien, muchachos, este ha sido un video cortito en donde se explica a grueso modo lo que hemos visto a través de estas seis sesiones. Ahora, séptima sesión. Y nada, espero se encuentren bien. Un abrazo a cada uno de ustedes. Si tienen dudas, consultas al respecto, si es que les sale alguna duda entre medio, por favor, hacérmela saber. Es importante que, pese a que no estemos en clase, se instruyan, lean, manténganse ocupados. Un abrazo a cada uno y nos vemos pronto.